Nosotros volvemos a salir a la calle, nos vamos a Colón con la zafada, está Camilo Fernández. Camilo, contanos cómo está eso, se están vistiendo, se están vistiendo atrás tuyos, ya están bostidos en realidad los murguistas. Sí, 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 está toda la murga preparada para cantar y están todos los padres, los familiares, los tutores, están todos acá, todos mirando. Esto, hay una tensión, hay presión en esta nota, nunca sentí tanta presión en mi vida. Y hay comida. Que yo me quejé, que no veía comida, que no... Y un señor ahí, ¿cómo es tu nombre? Carlito, ¿cómo decís? Carlos Rublitz. ¿Lo hiciste ahora para mí esto? Sí, hace cinco minutos. ¿Lo hiciste? Dijiste que no había de comer. Es todo receta de microondas. No pusimos campaña, fíjate, probar y después merecí. ¿Cómo está? Espectacular. ¿Qué jamón es? Jamón, no te digo la marca. ¿Pichuleaste? No, no, y salami y mortadela. ¿Pero qué lo parió? Ahora nos partimos la boca ahora. Pará, tomá, tomá. No te comás ni uno, eh. Bueno, Lalo. Lalo Melgarejo. Pará, voy a... Se me cae esto, perdón. Lalo Melgarejo, ¿cómo te va? ¿Tú bien? ¿Qué alto que sos? Poquito, nomás. Bueno, yo soy muy bajo también. Pero bueno, director de Murga de la Zafá, ¿hace cuánto? Hace 14 años. ¿14 años? Desde los 5. Ya era hora de retiro, ¿no? De irse, sí. Ya me estaban echando prácticamente. No, ya legalmente no podés. No, no puedo. O sea, esto de hoy es... Nadie puede decir nada. Estoy callado. Estoy 17 todavía. Todavía tenés 17, pero no... No, está perfecto. Pero no te da para otro año. Esta es tu despedida de... La despedida, la despedida. De Carnaval de las Promesas. La última, sí. Bueno, ¿y qué se siente? ¿Emoción? Sí, emoción y nada. Más que nada disfrute. ¿Disfrute? Disfrute. Estás podrido. Estás podrido de tantos niños. ¿Cómo es el tema de laburar con niños? No, no, fuera de juego. ¿Cómo es laburar con niños? El tema de la disciplina. El niño que va creciendo. El cambio de la voz. Crear. Está mortal porque por el hecho de que yo también en su momento fui niño y te da la posibilidad de ver a los niños como te veían a vos de chiquito también. Y nada, está mortal. Está divino. Está mortal. ¿Son bravos de acarrear? A veces. Perdón, esa es tu tarea porque capaz que no es tu tarea. No, no, eso es tarea. Edén. Ah, uh. Edén te habla medio bajo ahí. Te manda un quieto si... Sabés cómo se quiere. No se mueve nadie, ¿no? Estás loco. Bueno, ¿cantamos algo? Cantamos algo. ¿Qué canturriamos? La presenta. ¿Tiráme la presenta? Sí, tirá, tirá, tirá. Tirá la voz, ¿eh? Yo no puedo tocar ni... Yo me coloco por acá. Para la gente que sabe de audio. Rito sagrado, promesa cumplida, un verso ya contado, fiesta divina, presente y pasado, de esas que no se olvidan, de esas que no se olvidan. No se olvidan, de esas que no se olvidan, de esas que no se olvidan. Un beso, de esas que no se olvidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!